Apenas va la mitad de semana y otro problema de los deportistas se le adjudicó a Ana Gabriela Guevara, y es que la falta de presupuesto de la que se quejó la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ya afectó al Comité Olímpico Mexicano. Este miércoles, Proceso difundió un comunicado que envió al organismo exclusivamente a sus federaciones afiliadas, en el cual se informa que es imposible mantener los servicios de hospedaje, alimentación y atención médica que se ofrece en el centro deportivo. Asimismo, se pide que se cancelen, suspendan y o retiren las reservaciones que se habían hecho a partir del 31 de julio, destacando que esta suspensión afectará seguramente tanto la rutina diaria como el rendimiento físico-deportivo de preselecciones nacionales. Mantenemos la firme intención de encontrar soluciones para que esta situación pueda revertirse rápidamente y evitar así que afecte el desempeño de los atletas que nos representarán en diversas líneas deportivas durante el 2020, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto se puede leer en el comunicado que está firmado por Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Nacional. Mientras que la antigua administración, del 2008 al 2012, el COM recibió 80 millones de pesos, presupuesto que se le fue entregado a la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, hasta ahora, Ana Gabriela Guevara no ha establecido el fondo por el comité, razón por la que no han recibido ningún apoyo. En días pasados, la titular de la CONADE informó que ante el recorte presupuestal de parte del gobierno federal de 1.700 millones de pesos a 70 millones de pesos, la comisión se había quedado sin recursos para sostenerse a partir de agosto. Por un lado, Guevara pidió la extinción del presupuesto a la SEP y a la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Por el otro, el titular del COM también ha buscado recursos con la SEP y hasta con la Secretaría de Hacienda.